¿Qué tal amigos en New Jersey? Somos... Don Gediondo, la bruja dioselina y la patina. ¡Ay, me cansé, Piroberta! Y el Mono Sánchez y con nosotros estarán Jeringa, Boyacomán y Junífero este 14 de abril. ¿En dónde? En el Teatro Ritz. ¿Dónde consigue las boletas? En el 201... 658... 52... 86... 201-658-5286. Nos vemos en el Teatro Ritz, 14 de abril, Festival del Humor, homenaje a Sábado Felices, 46 años. Y les voy a leer esa colilla. Que se toquen de la risa a la madre para que no vayan, cariño, chichipatos.